hola qué tal bienvenidos a un nuevo capítulo del canal simonuca con mosca hoy día es la segunda parte del vídeo de cómo comprar en ebay con algunos trucos más profundos de cómo optimizar nuestras compras y qué hacer en caso de que algo esté en ebay o esté en amazon y no lo manden a chile una alternativa bastante buena que también se las voy a mostrar aquí abajo voy a dejar un link para que puedan ver la primera parte y se enfamiliaricen un poco con las cosas que hay en ebay como armar la cuenta etcétera lo importante es que conozcan bien cómo manejar el tema de su lista de artículos que están mirando o artículos de deseo puede repasar un poco cuando hacen una búsqueda de algo en lo que están interesados por ejemplo yo estaba viendo unas zapatillas para comprarme y por ejemplo si me gustó lo que tengo que hacer es agregarla aquí al watchlist y al agregarla entonces me aparece en el watchlist esto es importante porque ahora viene el último tip para ahorrar dinero en ebay existe una aplicación que se llama jota jota bitwatcher que la pueden descargar de la página web jota bitwatcher voy a dejar un link en la descripción también y esta aplicación uno ingresa su usuario y su contraseña y se conecta a ebay como si fuera uno y trae desde la lista de deseos todo lo que uno está mirando si se fijan aquí me trae lo mismo que está en este sector de la pantalla aquí al lado entonces cuando bueno en este caso son precios fijos no es una subasta pero en el caso de que sea una subasta yo en este programa puedo elegir un máximo de dinero que quiero apostar por ejemplo en este caso estoy viendo una volviste 3 número 8 de 9 pies de una persona que tiene más de un 99% de feedback positivo acuérdense lo que les conté en el primer vídeo y lo que yo puedo hacer es un snipe acá el snipe quiere decir o cómo funciona es que yo pongo el monto más alto que estoy dispuesto a gastar por esa caña y aquí es donde entra en juego todo el estudio previo que uno hace y las búsquedas que me mandan correo a mi casilla por lo tanto yo sé que en promedio o más o menos las cañas orbis t3 que están terminándose de rematar el mercado se rematan por alrededor de entre 150 250 dólares como pueden ver aquí la apuesta actual en este sector de acá son 119,50 dólares el envío son 53 dólares porque reconoce que estoy en chile me calcula el envío a chile y aquí yo puedo poner cuánto dinero estoy dispuesto a pagar como les dije como normalmente estas cañas se venden entre 150 y 250 dólares yo no quiero gastar más de 200 dólares en ella y le pongo aquí ok y si se fijan aquí en esta columna en este sector de acá me parecen los 200 dólares que yo puse y están en verde porque todavía el resto de las personas que están en ebay no han puesto más plata que 119 y ustedes dirán chuta pero esto es lo mismo que hacerlo en ebay no señores si uno empieza a poner hace eso en ebay antes de que termine si se fijan quedan cuatro días y 21 horas para que termine si hay alguien más interesado en esa caña puede que se superen muy ampliamente los 200 dólares pero si hay pocos interesados como sucede con cañas antiguas cosas usadas más antiguas que es lo que normalmente compro yo sucede que la persona en este caso si se fijan en este sector aparece entre paréntesis un 2 quiere decir que hay dos personas que han puesto o han puesto plata en la subasta y hay uno que va ganando con 119,50 si nadie más se mete a la subasta la segunda persona que puso esa plata se lo va a llevar sin embargo si es que yo cuatro días antes pongo los 200 dólares va a haber una seguidilla de gente que se quiere ganar la subasta y va a seguir poniendo plata y lo que hace el jbit watcher es que en los últimos 10 segundos se puede seriar yo no recomiendo que sea menos pone los 200 dólares la ventaja de eso es que no le da tiempo de reacción al viejito que está participando de la subasta por una postura menor como para aumentarla y por lo tanto es muy probable que me lo lleve ahora si esta persona también puso 200 dólares pero cuatro días atrás es probable que no me lo gane por lo tanto otro consejo es no apostar siempre números redondos sino que apostar 201 con 99 y si la otra persona está haciendo lo mismo va a llegar a 200 y yo siempre pongo o 99 o 1,99 más que el número redondo para asegurarme que me lo gane y de esta manera usualmente me lo gano la desventaja de esta aplicación es que el computador tiene que estar prendido y por lo tanto es un poquito molesto especialmente su computador mete mucho ruido pero es una buena ventaja o lo otro ya es usar directamente el teléfono y ocupar la misma filosofía que les expliqué recién de cómo operar con la aplicación de ebay que tengan en su teléfono esperar al último 10 segundos y poner en este caso por ejemplo si es que yo no lo sigo con este programa poner 201,99 en los últimos 10 segundos y les apuesto que en este caso es muy probable que esa caña me la lleve por 220 222 dólares más envío así es como lo hago señores ese es la parte 1 para terminar el truquito máximo de cómo comprar en ebay y hacer el mayor ahorro bueno voy a salir de acá si la aplicación está apagada no va a funcionar por lo tanto esto tienen que asegurarse que en los próximos 4 días prenderla y es por eso que es bueno que tengan la aplicación de ebay en su celular para recordárselos voy a ir aquí a alguna parte de las secciones de la configuración para mostrarles que en el sniping yo puedo setear los segundos y como les dije a mí me gusta poner 10 segundos antes de que terminen por si hay un lag de red o hay algún problema hay gente que dice que 20 y otros que dicen que 5 yo prefiero entre 10 en realidad no prefiero entre 10 me gusta usar 10 segundos bueno vamos a la última parte ya les comentaba que no todo en ebay lo despachan ni siquiera casillas en miami especialmente cuando son armas o cuchillos y aquí vende la último truquito de cómo comprar cosas en ebay hay una empresa que se llama full compras hay otra que se llama tráetelo yo voy a hablar de full compras porque yo tengo aquí cuentan full compras full compras es una compañía bastante establecida en el mercado con alta reputación a nivel empresarial tienen otra marca que se llama procomex que trae partes y piezas repuestos en poco tiempo para empresas como la minería farmacéutica etcétera en donde necesitan un repuesto rápido y no tener que estar haciendo todo el trámite de aduana y eso preocupan de todo esa es una ventaja y una desventaja la ventaja es que normalmente las cosas que uno compra llegan aproximadamente en 10 días dependiendo de lo que se demore a más la desventaja que uno paga el envío el impuesto la internación y todos los temas legales cuando uno compra por ebay hay veces que uno tiene que pagarlo y cuando son cosas menores menos de 30 dólares usualmente no sin embargo full compras si full compras funciona con amazon yo tengo una cuenta en amazon pero como les decía hay cosas que no trae a chile amazon o no despacha chile y en ese caso me las traigo por full compras como lo hago busco el artículo en amazon busquemos una mira por ejemplo entonces esta mira lo que yo tengo que hacer significa fijarse que no se despacha chile porque si se despacha chile por un lado no es necesario comprarla a través de full compras y por otro en una de esas la venden en chile no olviden hacer esa búsqueda y si no la venden en chile o el precio que piden en chile es mucho mayor a ese precio o al que les va a arrojar full compras entonces se lo va a arrojar el número sin hacer la copia y después en full compras pegar ese número así y hacer la búsqueda si se fijan también en full compras hay un vídeo explicativo de cómo hacerlo se pueden ahorrar la lata que les doy yo a lo mejor yo no lo he visto ese vídeo de full compras pero a lo mejor es mucho mejor que este si se fijan ahí ya apareció la mira que es la misma que está acá es la UTG 4x16x40 Hunter Scope que es la que me aparece aquí y a mí me dice que puesto en chile este valor de acá son 118 mil pesos para los que vivimos en regiones eso aumenta un poquito a entre 4 y 8 mil pesos dependiendo del peso y si se fijan la entrega entre 4 a 10 días hábiles que lo que yo les digo y la otra ventaja de full compras es que si no cumple esos 10 días te devuelven la plata no sé hay una cuestión hasta el momento no me ha pasado todo lo que he hecho las compras por ahí la otra ventaja es que si es que no la van a comprar al tiro lo están pensando lo pueden añadir a su carrito o a la lista de deseos y aquí como pueden ver yo tengo en mi lista de deseos unos postones y una mina telescópica los postones no me los voy a traer porque en chile cuestan lo mismo que traérselo por full compras bueno eso finaliza nuestro segundo capítulo y final de cómo comprar en ebay espero que haya sido de utilidad ya han aprendido trucos importantes obviamente que no voy a pasar por todo el detalle porque el video sería muy largo pero en la medida que se vayan metiendo haciendo las compras usando JJ Bitwatcher y entendiendo la filosofía que hay detrás de las cosas que les expliqué van a poder hacer compras más inteligentes más baratas y ahorrar dinero la razón por la que tengo tanto gadget y tanto video tanta tontera porque normalmente me ahorro mucho dinero versus comprarlo en chile bueno espero que esta segunda iteración del video les haya gustado si les gustó denle like compartanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad